Noviembre llega a su fin con una previsión marcada por la presencia del astro estrella que brillará junto a las nubes a partir del viernes. Hoy el sol es el protagonista. La temperatura máxima notará un aumento hasta el viernes y después descenderá ligeramente hasta los 17 grados. La mínima aumentará hasta los 3 grados del sábado y luego fluctuará hasta los 4 del comienzo de la próxima semana. Las rachas de viento de estos días se espera que sean muy suaves. Hoy el sol es el protagonista de la jornada acompañando el ligero aumento de las temperaturas que dejan la máxima en 16 grados y la mínima en un grado positivo. Las rachas de viento son de 5 kilómetros hora de componente sureste. Y mañana viernes las nubes acompañarán al sol a partir del mediodía. Los termómetros registrarán el aumento de la máxima hasta los 20 grados y la estabilización de la mínima en un grado. Además se espera que no haya rachas de viento. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.